Este es el casco más viral de internet Este es el Rulof Atlas 4.0 Un casco que se ha hecho súper, súper viral en internet Y que podemos ver en varias publicaciones de Instagram, Ring y otros videos de internet Y la neta es que está muy, muy chido Tiene un diseño súper, súper agresivo Que hace que llame muchísimo la atención Está hecho completamente en fibra de carbón Y los diseños que tienen gráficos, la neta es que están muy pasados de lanza Como algunos de ustedes sabrán, si me siguen en Instagram Yo ya soy fan de esta marca desde hace ya varios añitos El primer casco que me armé fue este El Atlas 3.0 En esta versión que se llama Raijin Este diseño como de un dios japonés Que la neta se ve muy, muy chido Que me gustaba bastante Aunque aún así sí tenía varias cosas que mejorar Como por ejemplo los interiores que la neta sí estaban medio chafones Y además de que esas ventilas que tiene no servían para nada Después de más o menos un añito Rulof sacó la versión mejorada del Atlas 3.0 Y es esta, el Atlas 4.0 Este diseño o este color en específico Es el que sale en la película de Venom Con este color rojito satinado que la neta me gusta un montón Y aquí ya Rulof mejoró bastante los problemas que tenía en la anterior Ya tiene un mucho mejor interior Ya es un interior de mucho mejor calidad Las mentiras ya sirven mucho mejor Es un casco mucho más fresco Y aún así sigue siendo de fibra de carbono En esta versión 4.0 implementaron una nueva tecnología de seguridad Entre los interiores y la calota hay un material resistente a los impactos Que en caso de condición te va a ayudar a absorber toda esa energía Y a disiparla entre el casco Lo que hace que este casco sea más seguro Además de que ya tiene la nueva certificación SR2206 Me gustó tanto esta versión Que por lo menos me va a tener un segundo Atlas 4.0 Esta es la versión Carbon Ruby Donde se ve la fibra de carbono expuesta En un color rojito bastante, bastante chido Y que se ve muy, muy matona Pero aún así esta versión no queda externa de problemitas Muchos dicen que se le mete mucho el aire Que se escucha mucha turbulencia detrás del casco Y precisamente Rurok acaba de sacar una nueva versión Este es el Rurok EOX Un desarrollo completamente nuevo Mismo diseño, mejor desempeño, mejor aerodinámica Y así es como llegamos a la nueva versión El Rurok EOX Ya lo tenemos aquí listo Vamos a hacer un unboxing Y les voy a hacer un pequeño review Para contarles si de verdad vale o no vale la pena Gastar más de 600 dólares por este casco Pues listo Ya vamos a abrir aquí la cajita Vamos a ver como viene La neta es que la presentación de esta caja Está muy, muy chula El diseño, todo Los acabados La neta está muy, muy bien Muy, muy, muy fresón Aquí trae primero La mica oscura Según yo todos vienen con una mica clara Y una oscura Y también viene con un Pinlock Un Pinlock 120XL Y vamos a tocarlo de la caja Y pues listo Vamos a quitarles la fundita Que diseño es Y pues elegimos este tal cual De fibra de carbono En color mate Que chula Vamos a colocarle la mica oscura El Pinlock Y tenemos también por aquí Un soporte para colocar aquí La cámara La Action Entonces vamos a colocar el otro Y pues listo Ya tenemos ahora sí Aquí el Pinlock 120XL Ya está incluso Le instalamos una mica Color rojito Que se ve bien bien chula Que también ponemos ahí En la página de Rurok Y también una base Una base Si se lo cansa ver por acá Esta base Que se pega Tiene la forma de aquí del casco Y poder instalar La cámara de acción Que utilices Y la neta es que De entrada La primera diferencia Con el casco Si lo siento mucho más ligero Bueno Esta es talla L Con Rurok Siempre ha sido por ahí Un temita de las tallas Yo generalmente Rurok era talla M Pero me probé la M De este casco Y la verdad Se me quedaba muy muy chiquito Me siento un poco presionado En la parte de aquí arriba Le pedía Rurok Que si me podían hacer el favor De cambiármelo Por una talla más grande Y me lo cambiaron por este La talla L Como pueden ver Me queda bastante Bastante bien de aquí Y hay aquí una parte De los cachetes Lo siento bastante Bastante bien presionado No se me mueve para los lados Aunque la parte de arriba Si lo siento un poquito grande A pesar de que ya No me entra aquí Ningún dedo Con trabajo Se entra a la punta de un dedo Tengo este pequeño movimiento Y es que siento que el casco Parece un poquito más alto Que el Atlas 4.0 Ahorita les muestro Pero cuando pones el Atlas y el EOS Uno a un lado del otro Se ve un poquito más que nada La diferencia de altura Miren aquí ya tenemos El Atlas 4.0 Que como podemos ver Se ve que tiene diferencia de altura Y no se si lo vean ustedes Desde esta parte Pero si se ve un poquito Visiblemente más grande El EOS Además de que podemos ver Que también un poco En la forma del diseño Estas curvas Son un poco diferentes Son un poco más angulares O la mica De este se ve más como La de un casco de piloto De Yes De combate Pero esta se ve un poquito Más redondeada Y esta se ve un poquito Más angular También otra diferencia Son las ventilas Que tiene acá Este como ven Tiene unas ventilas Que aquí se cierran Y se abren Y en este Se tienen aquí Un mecanismo Que solamente Trae un lado Para cerrar Y al otro Para abrir Este trae unas ventilas Que según yo No se pueden cerrar Y abrir Pero este si trae Un mecanismo En la parte de adentro Donde puedes moverle Para cerrar Y abrir Que bueno En este caso Que yo tengo la cámara Ya no son tan tan funcionales Del lado también podemos ver Una de las otras diferencias Que esta tiene un spoiler Muy muy pequeñito En la parte de acá Que principalmente Es como para más estética Que otra cosa Y este al parecer Ya este spoiler Es más funcional Porque lo que ellos comentan Es que este incluso Hace que sea un poco Más estable A la hora de ir A altas velocidades Pues vamos a probarlo También ahorita Vamos a hacer un review Arriba de la moto Y les voy a contar Cómo se siente Ahora en la parte De los interiores Vemos aquí Algunas diferencias Ya vemos que los interiores Son un poquito diferentes En la parte de aquí adentro Contamos por este sello Del que es Rion Esa es la tecnología Que les comentaba Rion Podemos ver estas partes Que son las que en el caso De un accidente Torben parte del impacto Para que este no pase A la cabeza Entonces eso ayuda muchísimo La verdad es algo Que me gusta muchísimo De estos cascos Que ambos lo tienen A partir de la versión Atlas 4.0 Y la EOX También lo tienen Y pues bueno Regresando a la calidad de interiores Estos se ven bastante Bastante con rositos Se ven muy bien El material de este Es bastante suave Al igual que este Pero yo tocando el auto El de 4.0 Lo siento un poquito más suave A pesar de que El acolchado No se ve tan amplio Como este Este se ve un poco más acolchado Siento que esta esponja Es como un poquito más firme Pero a la vez suave No sé cómo explicarlo Probándomelo ahorita Antes de usarlo Siento un poquito más cómoda Esta Siento un poquito más Más ajustado Mejor conformada mi cabeza No sé si es porque Ya tenga tiempo Usando este casco Y ya se amoldó Y a la mujer Estas como son Esponjas nuevas Falta que se amolden Como ustedes saben Las esponjas de todos Todos los cascos De la mayoría de los cascos De buena calidad Tienen esta función De que se amoldan A la parte de tu cara De tu cabeza Otra diferencia Es que este tiene Aquí esta parte De este compartimento Donde puedes colocar El bluetooth Un intercomunicador Que también tiene la marca Y en este caso Vemos que no lo tiene Este lo tiene de este lado Este tapa creo que también Se quita de alguna manera Modelo de comunicador Si tú tienes esta versión Y te vas a pasar Esta no le va a quedar Porque este es un modelo Totalmente diferente Incluso creo que lo hacen En colaboración con otra marca Ah y otra que se me está olvidando Es la parte del seguro Que tiene aquí Ambos tienen este seguro Que es el Piclock Y ahora se lo tienen Acá acá Es este seguro Que ya saben que es magnético Ya se pone ahí La verdad es que es bastante Bastante seguro Lo prueban incluso cargando Creo que una moto Por ahí tienen un video Este también es diseño De ellos Completamente de desarrollo Obviamente que no es más seguro Que el doble D Pero es igual O más seguro Que el seguro El microméfico O otros que tienen Algunas otras marcas Y para quitarlo solamente Palas este Ojo Y les otra cosa Que también identifique Es el mecanismo Que se utiliza Aquí en esta parte El mecanismo Es bastante Bastante diferente Lo podemos ver En el 4.0 Tiene este tornillito Que quitas De los dos lados Hay un tornillo Y le quitas Para poder sacar La parte delante En este caso Es muy muy diferente Como podemos ver No tiene ningún tornillo Y bueno Tiene un mecanismo Que presionas Aquí Es como un Y ya puedes sacarlo De este lado Y también El mecanismo Se siente un poco diferente Este lo siento Bastante Bastante más duro Tiene incluso Varios pasos Voy a ver Ahí como 1, 2, 3, 4 Y bueno Cerrado Tienen 5 pasos Y este tiene 1, es más suavecito Incluso 2, 3 Y ya se cierra Tiene un poquito Que se queda abierto Pero no está Como tan firme Como el paso De este Esto lo puedo evitar Se siente Como que se explica Ahí Y ahí se queda Y este si no se mueve Hasta nada Hasta que le das Un poquito más fuerte De uno que está Un poquito más sólido Entonces este mecanismo Me gusta a mí En lo personal Me gusta un poquito más Y bueno Esto ya es la mejor Preferencia De cada quien Que tienen uno Más suavecito A uno más firme Ahora sí Vamos a colocar Los cascos Vamos a darnos Un drone Un poquito Y les cuento Cómo se siente Este Rurok EOX Y pues listo Ya estamos aquí En la Z900 Con el casco Rurok EOX Y la verdad es que El ajuste Lo siento Pues bien Como les decía De los lados De la parte De los cachetes Déjenme Les enseño De la parte De los cachetes Si se me ve Un poquito justo No sé si se alcanza A notar en la cámara Incluso para hablar Me cuesta un poquito De trabajo Pero en la parte De arriba Y hacia abajo Tengo un poquito De movimiento Porque la verdad Es que no es mucho Digo yo estoy acostumbrado A tener O al menos Con la versión anterior El Atlas 4.0 No lo muevo O sea como que Tiene un ajuste Más sólido Más completo Y pues aquí No se siente Totalmente eso Dependiendo mucho De la velocidad De la que vayas Es si se va a escuchar O no el aire Pues por ejemplo Ahorita vengo A cuarenta y tantos Y casi cincuenta kilómetros Por hora Y la verdad es que No escucho nada de aire Está bien sellado Siento un ligero airecito Que me entra por aquí abajo Y están abiertas las mentiras Entonces lo siento bastante bien Pero si abro la mica Ya siento el airecito Ya escucho incluso el aire No molesta De hecho lo siento fresco Si estás en una Temporada de calor O algo por el estilo Y quieres refrescarte Un poquito Pues si lo abres Tal cual Y no tienes ningún tema Las posiciones Que es otra cosa Que a mí me gusta mucho Utilizar en el casco Las posiciones de apertura Que tiene diferentes Entonces aquí vemos Como por ejemplo En esta posición No se mantiene tan fácil De hecho Si hago un movimiento Con la cabeza solito baja Lo cual a mí sinceramente No me gusta mucho A mí me gusta que se mantenga La única que veo Que se mantiene es esta Que es la primerita Como la semi abierta En cuestión de peso La neta es que si lo siento Bastante Bastante más ligero Que la versión anterior Lo siento muy muy ligerito O sea no La verdad es que no siento Que esté tan pesado Lo siento Y eso se agradece mucho Porque si es cansado Traer luego un casco Más pesadito Aparte que este casco Es de tres compuestos La composición del casco De tres compuestos Y la versión Atlas 4.0 Es totalmente de fibra Lo siento bastante bastante ligero Si mejoraron mucho esa parte Algo que me gusta mucho También de estos cascos De los Rurok en general Y según yo No ha cambiado mucho Desde la versión anterior Es el rango de visión La verdad es que El rango de visión Es bastante amplio Digo normalmente En un casco Esta parte se hace Un poco más Más angosta No tienes tanta visibilidad En la parte de las orillas Y con este casco Si alcanzo a ver En todo Todo Mi entorno Todo Mi periferia Y la verdad es que Eso ayuda mucho A la hora de manejar Y más en ciudad Digo obviamente También en carretera Es muy muy útil Pero en ciudad Donde tienes muchas cosas Que se están moviendo Muchos carros Muchas personas Que pueden ir caminando Etcétera Y la verdad es que Te ayuda mucho Ahora después de un ratito De traer la mica cerrada Miren que ya empiezo A sentir calor A pesar de que Tengo abiertas Todas las venturas Y de que afuera Está fresco Hoy Estamos como a 16 grados Lo siento Como calurosito No sé si sea tema Incluso de los interiores Que no son de estos Como tan transpirables Ahora vamos a probarlo Un poquito Con más velocidad Vamos a ir a 80 90 kilómetros por hora Y ya empiezo Ahí a los 100 Empiezo ya a escuchar Como el ruido del viento Más de este lado De este lado Como que sí lo siento Que suena un poquito Como Como que está por ahí Entrando en algún lugar De este lado El viento No hace mucha Como turbulencia Pero sí se escucha Sí se siente Incluso el airecito Entonces Mejoró Con respecto a la versión anterior Parece que sí un poco Pero es relativo Porque en ocasiones Sí El anterior Yo no había visto Que tuviera temas Del ruido del viento A menos que abría Sanica Igual que en este Parece que sí se mejoró No sé si también Dependa mucho La forma de la cabeza De la persona Qué tanto O qué tan justo Le queda el casco A lo mejor a alguien Que le quede más justo A lo mejor ahí Puede que ya no se perciba Este ruido del viento Y pues bueno bandita Ya llevamos casi 20 minutos Rodando con este casco Y la verdad que es que En general Lo siento bien Tengo sentimientos encontrados Vamos para el cantón Vamos a la casa Para que les explique Un poquito más a detalle Ya mis impresiones Abajo de la moto De este casco Ruroc EOX Y pues listo bandita Ahí tienen el review Del nuevo Ruroc EOX Como ya pudieron escucharme La verdad es que tengo Sentimientos encontrados Si bien es un cascote La verdad es un cascotote La calota Que es bastante Bastante ligera El material Los sacados Son de bastante buena calidad Pero aún así encontré Algunos detallitos Que no me gustaban mucho Por ejemplo Esta parte del mecanismo Que es lo personal A mí me gusta Un mecanismo más duro Que mantenga Como más firmes Las posiciones que tiene Que tenga las más posiciones posibles Ventaja Que si tiene pinlock La verdad es que es un pinlock De la mejor calidad El tema de empañado Y esto Este es el mejor pinlock Que vas a encontrar La parte de la ventilación Muy bien Me gustó esta ventilación Si es una mejora Sustancial Comparado con el otras 4.0 La parte de los interiores Por ahí es donde tengo Sentimientos encontrados Si bien se sienten Bastante esponjosos Se sienten bastante bien El material en general Siento que no es de la misma calidad Siento que es una calidad Un poquito más abajo Definitivamente No de algo premium Y también por ahí El tema del ajuste Que si bien me quedó bien De los lados Como pudimos ver En la parte De movimientos hacia arriba De abajo No sé si sea la misma Forma del casco Me parece No es nada inseguro El tema de comodidad Podría mejorarse Siento que si es un poco Más aerodinámico Comparado con el otras 4.0 El diseño en general Me gustó muchísimo Si mantiene Como este diseño De rubro De ese casco Como icónico Siento que los cascos Tal cual El EOX Y el de Atlas 4.0 No son Este no es como un sucesor O al menos Esa es mi perspectiva Del Atlas 4.0 Es como otra gama Yo me esperaría Que saquen Un EOX 2.0 Mejorando todas estas partes Para mantener Un diseño Un poco diferente Y me esperaría Que saquen un Atlas 5.0 Un 6.0 Y que te mantengan Estos dos Modernos de cascos En su alineación Pero sinceramente Viendo estos detalles Que tiene este casco Que si bien no son malos Como les digo No es un casco A mi parecer muy malo No vale para mi Al menos Los 600 y tantos dólares Que es el costo Al día de hoy Yo creo que Vendría un poquito menos Y yo me esperaría Si de verdad te gusta Este casco Al menos esta versión La EOX Yo me esperaría Que saquen un descuento En la página Lo sacan muy constantemente De repente tienen Códigos de 20, 30, 40% De descuento Si este casco Costara a lo mejor Unos 400 450 dólares Son como 8.000 9.000 pesos mexicanos Más o menos Ahí es donde Yo creo que se podría Colocar este casco Por el tema de materiales Seño El ajuste Las funciones Que si de seguridad La verdad es que Eso si me mantiene Muy tranquilo Que es de las únicas marcas Que están tratando De innovar en este sentido Y más con la certificación S2206 Que esta también ya la trae Y en general Google creo que Al bien ser una marca Relativamente nueva Creo que tiene alrededor De 5 o 6 años En el mercado Es una marca Que está innovando Que está generando Como este diseño Y desarrollo de tecnología Todo es normal Que salgan cascos Que a lo mejor No cumplan Con las expectativas Comparándolos con un AGB Que a lo mejor Tiene muchos años más En el mercado Y ya tiene muchas pruebas Y errores Al momento de hacer Un diseño Y un desarrollo De un casco El Rock EOX Me gustó Se los recomiendo Siempre y cuando Sea al precio correcto Y pues bueno bandita Espero que les haya gustado Este review Del Atlas EOX La nueva versión De este casco Icónico y viral De internet Y por ahí los escucho Y los leo En los comentarios Espero que les haya gustado El video bandita Nos vemos En la próxima Pau